hola hola chicas como están bienvenidas sean un día más al canal me da muchísimo gusto que me estés acompañando en este nuevo vídeo y bueno amigas les voy a estar compartiendo un dos recorridos muy pequeños el primero va a ser en la tienda de walmart aquí llegó variedad de organizadores para los vanities o tocadores y de ahí nos vamos directo a la tienda de igual 2 donde de igual manera llegaron organizadores pero ahí son para lo que son las alacenas acrílicos nuestro contenedor son acrílicos para organizar la alacena o el refrigerador y bueno amigas comenzamos pero también les comento que cuando terminemos con este recorrido pues de ahí me acompañan a mi casa de regreso para que yo les muestre las pequeñas compras que estuve realizando así que amigas bienvenidas sean todos ustedes suscríbanse al canal si les gusta este vídeo y regalen un like y el primero de los organizadores es este que ustedes ven acá es para colgar los aretes las pulseras las gargantillas los dijes cosas que se puedan colgar y miren aquí están los acrílicos hay de diferentes precios de diferentes tamaños de diferentes modelos aquí están los más los que más se venden verdad los más bonitos yo diría que los más bonitos esta es la escala como la escalonada está de tres niveles vean ahí por poco y voto algo y mejor lo de que estos cuestan 99 pesos vean es la repisa como de tres niveles como para colocar perfumes o labiales aquí tenemos este que es especial para los labiales y a un lado se pueden colocar los maquillajes este otro que también es para las joyas para los aretes para los pulsos a los colgantes y bueno acá arriba tenemos este que es el más bonito el más completo este cuesta 399 tiene tres cajoncitos tiene para los labiales en la parte de arriba y a pues también arriba está para colocar lo que son las cremas o las bases de maquillaje está muy bonito muy completo ese es uno de los más bonitos y aquí pues está el más sencillo que este sería para los labiales o también para lo que son los esmaltes de uñas aquí si miren aquí está la escalonada la que la que se me por poco y se me cae y bueno aquí están estos que son unos masajeadores para la espalda están en color verde y en color rosa estos son de 99 pesos son de ese material como silicón silicona o silicón también está este otro masajeador en color rosa bueno amigas y eso es todo lo de la tienda de walmart como ven no es mucho lo que llegó y de aquí nos vamos directo a la tienda de walmart y aquí también llegaron organizadores pero aquí son para las alacenas para son acrílicos para también para el refrigerador estos son las parrillas de un solo nivel que puedes colocar en la parte de abajo y arriba para hacer espacio para que se quede más organizado y no se vea tanto acumulamiento tan saturado también está esa de que también es como de tres niveles como escalonada estos cuestan 49 pesos cualquiera de los dos bueno también tenemos este otro organizador que es de dos niveles hay en este color azul y en blanco pero sólo está el blanco también son sus patitas de plástico esto lo puedes organizar para la cocina para poner también frutas cuesta 49 con 99 centavos y aquí están los acrílicos esto bueno lo podemos organizar tanto en la aracena contra como también en el refrigerador podemos poner latas como se ven acá los especieros en ahí dentro se ve el ejemplo la calidad está muy bien el acrílico se ve grueso se ve de buena calidad estos amigas tienen un solo precio aún sea el grande o sea el mediano cuestan lo mismo este igual tiene el mismo precio si dan cuenta este es más pequeño que el anterior que les mostré la calidad es lo mismo de hecho vean cómo se acercaron las señoras a comprar yo amigas no pude comprar nada de estos organizadores porque no iba preparada para comprar estas cosas pero les juro que me quedé con las ganas porque cuando yo regrese no voy a encontrar nada miren estos son para organizar las latas y vean en la parte de abajo sirve para dispensar para que se vayan cay cayendo de uno en uno miren ahí está la tapita está súper bonita eso para poner en el refrigerador me gustó muchísimo les voy a poner el precio en un ladito y vean aquí está este otro para los vinos para las botellas miren qué bonito está para poner a helar el vino o dejarlo simplemente afuera pero exhibido de una manera muy bonita y bueno que se vea muy lleno los anaqueles después red es repetido todo amiga si llenaron un poquito los anaqueles porque ustedes saben que se acerca el día de las madres y esto puede ser una muy buena opción para regalarle a tu mamá como les dije se los comparto porque pues yo salí a hacer unas compras y de aquí me pasé a waldos y dije voy a aprovechar y compartirles lo que llegó para que cerca de su tienda waldos de ustedes me imagino que habrá llegado lo mismo miren también llegó gran variedad de flores que es lo que nos gustan a las mamás miren las piedritas macetitas estas que están a 29 con 99 pero creo que tienen un descuento porque a mí me costó sólo 15 pesos a lo mejor tienen descuento en caja las macetitas hay de varios precios también de varios bueno en el caso hay de plástico también hay de cerámica y aquí hay de 39 que son estos como tipo pastitos estos miren los redonditos pero también los cuadraditos los cualquiera de los dos cuesta 39 con 99 esa maceta es de cerámica y bueno hay una gran variedad de esto lo que es bueno es para el jardín o para decorar simplemente pero amigas esto como llegó se va a ir se acerca un día especial y bueno todos buscamos algo bonito para regalarle a mamá y bueno estas son muy buenas opciones y bueno chicas ahora miren qué bonitas están las mesas que llegaron estas de color llegó esta en color negro y esta que es como hexagonal la otra es redondita pero yo no las había visto para mí son modelos nuevos me gusta mucho están bonitas yo había comprado uno cuesta 269 la mía la que yo compré era redondita pero estos son modelos nuevos muy bonitos y aquí hay gran variedad de bueno lo que son colgantes servilletas mantelitos y cuadros decorativos tacitas bolsitas moños de regalo mucha mucha variedad y todavía apenas está llegando la decoración para el día de las madres miren este qué bonito está es un portarretrato como forma de una jaulita aquí están las tacitas como les digo es una gran variedad de artículos para decorar o artículos para el hogar para regalarle a mamá así que amigas si ya sabes tienes una tienda guado cerca ve porque a lo mejor ya encuentras por allá los acrílicos que ya llegaron por acá y ese sería una buena excelente opción para regalarle a tu mami y 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 bueno chicas ahorita les voy a estar compartiendo lo que yo estuve comprando este ahorita les voy a compartir lo que estuve comprando hice recorrido como lo vieron en gualdos apenas está llegando pues las novedades para el día de las madres apenas está llegando porque cuando llega eso se surte pues muy bien no y prichos en realidad no había mucha novedad no había llegado era muy poco lo de la colección del día de las madres así que no tenía caso y este pichos y walmart como vieron tampoco yo pienso que está llegando todavía del día de las madres aquí llega más atrasado apenas está llegando lo que son la organización para los vanity y los tocadores bueno así que yo les voy a compartir las pequeñas compras que yo hice son muy pocas porque yo ya les había hecho un vídeo anterior en donde hice compras en copel y ahí está lo poco también que voy a utilizar en esta nueva decoración de verano que ya amigas ya voy a empezar a decorar espero yo que sea para viernes yo creo que sí que para el viernes sea más seguro bueno voy a empezar a mostrar este lo compré en parisina es un salerito de madera yo pienso que ya no van a encontrar bueno acá no van a encontrar no sé si ustedes lo encuentren por allá pero eso así como llegó se vendió me costó cada uno 15 pesos tenían el 20% de descuento miren tienen la tapita en la parte de abajo y es un salerito de estos yo me compré cuatro porque no los voy a ocupar para salero los voy a ocupar para otra cosa pienso hacer una charola alta para la cocina y estos van a ser las patas yo no lo voy a ocupar para salero porque no 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 lo quiero no era mi intención comprar para salero pero se los muestro para que vean ustedes por si lo ven y les interesa ya saben a dónde encontrar también les muestro que fui a prichos como les dije solamente entré y entré y pues me interesaron algunas cositas pero no hice recorrido porque como les dije no había mucha novedad en día de las madres y miren lo que me encontré estas repisas que aquí ya trae los agujeritos para hacerle y colocarlo a la pared o donde lo quieran miren acá les muestro él el ejemplo para que lo vean están súper bonitas miren me compré dos para las personas que no tienen mucho espacio en la cocina y les gustan mucho las repisas miren qué bonito está esto me gustó muchísimo hasta para poner encima de las encimeras no que se yo no y está súper bonito miren qué bonito está esto es de prichos y ustedes saben que en prichos todo está a 20 pesos de ahí mismo me compré estas flores que pues no son en dorado yo las estuve pintando acá en dorado son de este color pero yo los voy a ocupar en dorado voy a ocupar dorado en la decoración de de verano así que vean son estas hay en grandes estas que es el tamaño grande y esta otra que es el tamaño más pequeño estos igual estuve comprando estos dos paquetitos solamente estos dos paquetitos son los que voy a estar utilizando estos son de prichos de ahí nos pasamos a gualdos y en gualdos estuve comprando estos agustitos que nos ayudan mucho a hacer manualidades para llenar los espacios para llenar los jarrones los floreros y está muy bonito este es muy diferente a otro que ya había comprado que no me acuerdo dónde lo tengo pero había unos que se veía muy plásticos muy muy plásticos muy feitos y eso no me llamaron así que este es el que me llamó y también estuve comprando allá mismo estas flores bueno estas no estas ya las tení estas las estuve comprando allá mismo en gualdos vean son de vara larga compré cuatro porque los voy a estar intercalando con unas blancas que tengo ya vieron cuál es el color que yo voy a estar utilizando hay mucha sombra por eso me eché para atrás porque se ve muy sombreado y son este el color que yo voy a estar ocupando de estas flores están súper bonitas esta me costó cada uno creo que 15 pesos 15 pesos cada flor y cada flor trae dos y está muy bien porque las puedes combinar con otras de esta me compré tres porque solamente tres de este color habían ya no había más este color y también estuve comprando allá en gualdos también estuve comprando este pajarito que lo voy a estar pintando de blanco porque pues este color no voy a pintar en blanco está súper bonito este me costó 20 creo que estaban 20 pesos 20 pesos porque ya hay rebajados algunas cosas de allá en gualdos y se me pasaba mostrarles este encontré en prichos fue el único y el huerfanito porque estos se agotan acá como llega se agotan porque las revendedoras lo compran y ellos nos lo venden obviamente más caro yo lo tengo comprado lo que venden ellas en 35 pesos pero pues es difícil encontrar esto acá amigas porque se acaban yo pienso que todos los días van y checan qué hay para que para ver qué pueden ellos revender esto lo compré una tiene una tienda local y son estos aceiteros los voy a pintar no me gusta esto que sea de la colección de mickey mouse este lo compré en una tienda local si me costaron caro me costó cada una 50 pesos esto los venden en prichos pero ya hace muchísimo rato que no las vean prichos ya tiene ratísimo que no los veo que pero vean qué diferente está la parte de acá los voy a pintar en blanco y esto si les interesa los venden en shein creo que como en 50 pesos también lo venden pero hay dorados hay plateados muy bonitos así que estos los voy a estar ocupando pero lo voy a estar pintando y les voy a poner su nombre obviamente aceite y vinagre bueno amigas y ya por último les voy a mostrar estas flores o guías que tienen una caída muy bonita vean esto qué lindo está vean qué bonito está es así tiene acá verde y ésta tiene unas caídas súper bonito para poner en un jarrón con esas caídas de estas solamente encontré dos estas estaban en parisina pero donde venden como manualidades ahí las vendían de hecho todo parisina tiene flor y tiene todo el 20% de descuento en telas en todo en toda la tienda tiene 20% descuento estas estaban en 70 creo que 60 pesos y me costó cada una 40 pero la verdad que si vale la pena se están muy bonita miren qué lindo está no son blancas son como un color como entre arena no arena no como beige muy bonito pero si simulan estas blancas muy lindas miren qué bonitas están son de tela y la caída es lo más bonito es una lástima que no haya encontrado más y no me hubiese traído más pero solamente estas dos pude encontrar y bueno eso es todo lo que estuve comprando bueno también aquí de este lado como ven tengo un ramo de flores creo que si es de ahí de gualdos no me acuerdo este y estos que son de igual los que son muy diferentes a los otros que les mostré ahí está miren qué diferentes están pero esto si vale la pena porque son de buena calidad igual que las flores y están estas solamente te cuestan 20 pesos y bueno amigas eso es todo lo que estuve comprando para hacer la decoración de verano pues ya había comprado algunas cosas anteriormente así que espero que te hayan gustado espero que te hayas quedado hasta el final de este vídeo y recuerden que ya próximamente creo que yo ya creo que el viernes ya empezamos con los vídeos de decoración así que muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo